Ya hace tiempo que no los veía, ¿eh? Yotsuba se hizo un cambio de género, palitos, le dio cáncer. Basado, basado. Cierra tu puto cico, pendigo. Bueno, ¿por qué tanta agresividad? ¿Qué vamos a jugar el día de hoy? ¿Un Roblox? ¿Cómo los viejos tiempos? ¿Por qué tú tienes un escopeta y yo no? ¿Yo tengo escopeta? ¿Tú tienes una trampa de oso? En tu culo. Uy, qué bendición. El homosexual nunca se te va a quitar, ¿verdad? Ahora, se mete un bichichango. Mira. ¿Y esos quiénes son? Son, como está en pública, se meten. Un negro. Yotsuba eres pobre, ¿por qué no tienes una skin en Roblox, eh? Porque me acabo de crear la cuenta, tarao. Uy, te dijo tarao. Calla, pobre. Ok, ok. Uy, que tu mamá es son. Pero cuando me vean como una guapo, no me busques. Sí, güey. Ay, no. Ay, chimo sexual. Ya denle, ya denle. Miniatura. Miniatura. Ya, ya me metió. A ver. Vamos. Precaución, este juego contiene mucho sexo. ¿Van a ver la cinemática? Sí, ¿no? Sí, no. O que está en inglés. Este video está programado por tu abuela. ¿Dónde están? ¿Ya están adentro? Ya, yo estoy buscando más homosexuales. A ver, ¿dónde están? Palito, tú ya estás adentro de mí. Agarra todo lo que encuentres en el piso para craftear. ¿Te viste un tutorial o algo? Tengo chef izquierdo. Una lata, increíble. Ya ganamos. Que hay una... ¡Ay, qué susto! Lata. ¡A la verga! Me atacan, me atacan, puta madre. Vale, acaba de morir. Acaba de morir, pero en la vida real. Agua. No, amigo. Se salió de su personaje. A ver. A ver, a ver. No me robes las cosas. ¿Dónde están negros? Y ya se va a hacer noche y nos van a dar tremenda acogida. Ah, caja de objetos. Aquí, caja de objetos. ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, si quieren me muevo con la amiguita. Para que me mate. A ver. Así sí, así sí dan ganas de morir. Ah, una pistola. Lo que buscaba. El señor de la pistola. Ahí me perdiste. Yo estoy en la caja de objetos. Bolillito, tu mamá. ¿Dónde estás? Ah. Palito, ¿eres tú? La concha de su madre. ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué agarro? ¿Qué agarro? ¿Qué agarro? Ah, tu puta madre. Ajá, no. Así sirvo, así sirvo. Si sirvan, el monstruo los puede seguir en la noche. Ah, también no puedes ordenar tu almacenamiento. Está un poco raro. ¿Y aquí cómo se usa? Ya olvidé cómo tomar las cosas. Ah, ok. Es con click. Puedo fabricar pura munición, pero no tengo armas para esa munición. Mira, lo que tengo. Tengo la fusca. Yo no puedo crear paredes y alambres. Sí, alarmas. Por eso hay que agarrar las cosas del suelo. Palo derecho. Ya sí, son de noche, pendejos. Vamos, vamos. ¡A la América está aquí, pendejos! Son dos. ¡Corre a la América! ¡Me están cogiendo! Cuidan pibes. Es la muerte de los pibes. Me estás siguiendo. No, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Gente, ¿cómo prendo linterna? ¿Cómo prendo linterna? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. No, lo lamento. Bolillito, estoy detrás de ti, estoy detrás de ti. Tranquilo, yo nervioso. Estaba viendo los controles y se hizo de noche. ¿La linterna no la puedo encender? ¿Dónde, dónde? No sé, tú corre. Los atonté. ¡Corre, corre! Café. Café, acabo de tomar café. No, estoy muerto. Ayuda, no veo nada. ¿Te cogieron palitos? Estoy viendo cómo están profanando tu cuerpo. Me quedé encima de mí, ¿verdad? Ya, ya te vi. ¡Corran, pendijos! Les puse flash. Creo que ustedes tienen flash para atontarlos. Sí, pero no, pero mi maldita lámpara. Ah, sí, de paz. Ah, sí, de paz, no. Sí, ya vi cómo. Mi puta lámpara es porque no alumbra nada. Sube el brillo. ¡No alumbra nada! Ya me di cuenta. Hola. Tú me abandonaste, pedazo de animal. Cierra el lorto. ¿Dónde está el negro? Ayuda. Bueno, y así es como Yotsuba pierde su segunda vida. Ah, quiere que no muestre. ¿Dónde está? Estás de broma. ¡Saki, abre la puerta, pendejo! ¡Búrrele! Ya les erré. ¿Cómo es el de sexo? Ah, tengo la... Tengo marcado donde morí. Voy por mis cosas. Puta madre, aquí está el pendejo. Claro, pendejo por ese chingo. Pendejo, toma. No, 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 no. ¡A la virga! Tengo la mochila abierta. La tonte, la tonte. Corren, corren, corren. Corren, 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 corren. ¡Tú vamos, témeme! Corren, corren, a la virga. ¿Lo está balaseando? Nos vemos. Yo ya me fui, yo ya me fui. Nos vemos, Yotsuba. Ahí te lo dejo. Yotsuba, hola. Es que tal vez no te la deje craftear porque está lleno tu inventario. ¡Me puse una pared en la concha, mi madre! ¡Ayuda! Aquí no existe la ayuda. Pues quítalo ya, quítalo, demonios, contigo. Yo no sé jugar, coño. Hola. Hola. Aquí está el burro. A ver. ¿Hola? Hola. A ver, para hacer una revolver necesito 20 de metal y 30 cables. A ver, te doy... Aquí, metal. No, solo me faltan cables, solo me faltan cables. ¡Córranle, negro! Le puse flash. A ver. Ven aquí, te voy a dar. Solo me faltan cables. ¿Cuántos? Metal ya tengo. 12. A ver, te dejé. No sé, no sé qué está pasando, pero estoy corriendo. Me corro. Pero para agarrar los cables no debes de soldar cosas, creo. Vamos al botín, que nos dan armas chingonas. Vale, ya tengo para hacerme la revolver. Pero también necesitas hacer balas. A ver, ¿qué hay? ¡Ah! Vengan acá. Tengo material, tengo material. Aquí hay mucho material, ¿eh? Ya estoy yendo. Ayuda. Ok, ya le puse un montón de balas a mi revolver. Venga. Ella ya te lo ganó el Jotsuba. A ver. Aquí aparece el puto monstruo, así que le vamos a llegar bien culero. Entre todos. Escúchenme. Me lo cruzo y le vacío todo el cargador. El hijo de puta esta vez nos va a conocer, ¿eh? Ah, puedo hacer torretas, a ver. Aquí hay que llenar todo de armas, güey. Ahora nos va a conocer, pero bien. Uy, me puedo hacer una UCI, me puedo hacer una UCI. Tengo siete torretas, las voy a poner en las esquinas. De hecho. En cada esquina. De hecho. Eres un pendejo. A ver, voy a hacer algo generador de metal o de cables. Los dos a la verga. Nada, no tengo... ¿Alguien tiene para hacer torreta? Ah, ya estoy bien. Yo tengo torretas. Ponlas. Ah, bueno, pues ponlas. Ponlas, ponlas. Háganos a las demás. Va a entrar tremenda balacera, ¿eh? Sí. O sea, aparece y... No vuelve. O sea, no vuelve. Si ustedes tienen torretas, pongan una mirando hacia allá y... No tengo torretas. No tenemos. Pero, ¿sabes lo que tengo? Un tanque de gas. Yo tengo... ¿Qué? ¿Cómo lo pongo? Eres un kamikaze. O sea, nosotros te disparamos y ya te mueres tú con el monstruo. A ver, ok. Por cierto, aquí hay una pregunta de cómo ganas. Matándolos. Matándolos. Ah. Creo que ya viene la noche, ¿eh? Y que no aparezcan acá. Aparecen atrás de nosotros. Ay, pero... Ay, sí, es cierto. Pero aparecieron en el... En el... En la mesa, ¿no? Aquí aparecieron. Ahí está. Ahora sí. A sus esquinas, muchachos. Apunten. Let's go, let's go. Fuego. Flash. Ay, no. Apareció el otro. Disparen, 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 disparen. Vamos, vamos, vamos. Let's go, joder. Uno ya no tiene nada de vida. Uno ya no tiene vida. Flash. Ponga Flash, a la verga. Puta madre, me están cogiendo. Flash. Los flashe, los flashe. El tío de bolillito. Ok, mándalos a las torretas, mándalos a las torretas. Carajo. Él ya te suba ahí, ¿no? Vamos, se va a morir uno. Ya, murió uno, murió uno. Let's go, let's go. Caí una trampa, caí una trampa. Vamos, cojánselo, cojánselo. Espéreme, me estoy curando, me estoy curando. No, chingú. Me metí una briga. Estoy vaciando el cargador, le estoy vaciando el cargador. Flasheado, pa. No vuelves. Ganamos. No tengo balas, coño. Ni yo. Rápido, bolillito. Allá voy. No tengo balas, no tengo balas. Aquí están mis cosas. Por ahora, curate. Lo flashe. ¿Dónde están mis cosas? Aquí están. Aquí están, aquí están tiradas. No tengo balas por ahora. Uy, me dio. Me dio pero bien, me dio pero bien. ¿Dónde está? Tengo un 45 de vida. Está conmigo. Aquí no se les conmigo, cabrón. ¡Aquí va! ¡La energía, la energía! ¿Esta es la minita o no? ¿Quién tiene Flash? Yo ahí tengo. Ya lo sé, ya no. Yo no tengo balas, yo no tengo balas. Ahí va, ahí va, ahí va. Dejen agarro el revólver, dejen agarro el revólver, cúbranme. Toma, toma, pues toma. A ver, cuida, me estoy curando, me estoy curando. ¿Quién se agarró mi usil? Yo la agarré sin querer, la agarré sin querer. Ya no tengo balas. A ver, espérame, yo tampoco. Disparen cerca, a mi caso y a la verga. ¿Y las minas? ¿Las torretes no le disparan tampoco? No sé, no le han disparado. Creo que ya se acaban sus balas. Aquí hay un revólver. Ya, no tiene nada de vida, no tiene nada de vida. Aquí en esta caja voy a dejar munición de metralleta. Ay, me voy de aquí. ¿Para qué de metralleta? No tenemos metralleta. No, no que sí. No. Tenemos UCI, pero no metralleta. Bueno, UCI, lo que sea. Ya, está poca de vida, pedijos. Mátenla. Explota. Ay, ya me morí. Explota el tanque legal. Que lo matas, que lo matas. Buena, let's go. Lo maté, soy buenísimo. Soy buenísimo. Soy buenísimo, lo maté. Joder, joder. Buena, carajo. Buena, carajo. Buenísimo. Yotsuba no sobrevivió. Le queda una vida todavía. ¿Y esto? ¿A qué qué hacemos? Sing with me. Sí. Good ending. Sing with me. Sí. Por aquí. Good ending. Suicidio. Como reclutación. Vamos.